Hola, soy Bob Suicide. Aprecio durmbrado si mi español está un poco malo. Amo a la S.G. porque hace que siente como pertenezco. Soy de una pequeña ciudad, más, más pequeña, y pienso que era la única muchacha geeky. Pero, S.G., los grupos, los blogs, y los tablermos me dirían un lugar, amigos, y familia. Vamos a las convenciones juntos y tenemos que vivir un cómico pronto. Gracias, S.G. Larga vida y prosperidad.